Ahora, si alguien pensaba que la cosa va en juego y que no estamos ya en camino a una guerra fría y a una expansión del conflicto, vamos a ceñirnos a lo que acaba de publicar hace pocas horas en el portal Isbestia, el vicepresidente del Consejo de Seguridad de la Nación y expresidente de 2008 a 2012 de la Federación, Dimitri Medvede. Este es el policía malo, es el que hace el papel de malo, pero dice sus cosas y claritas. Ahora, con ese cargo, con la importancia que tiene Medvede, que es el número 3, número 2, número 3 en la línea de mando, que lo esté diciendo, te pone relieve lo peligroso en que estamos entrando en una época muy peligrosa. Medvede habla de un apocalipsis nuclear. Medvede dice que habrá que olvidarse de la anterior vida durante siglos hasta que los humiantes escombros dejen de emitir radiación. Fíjate, esto no es cualquier cosa, amigos de Sin Mentiras. Medvede dice además, dice además que se pone en cuestión la existencia de la Federación. Esto no se resolverá en el frente ucraniano, ha dicho, ha escrito. Junto, si no, junto con el asunto de la ulterior existencia de la civilización humana. Y añadió, no necesitamos un mundo sin Rusia. Miren, yo les voy a decir una cosa. Creo, y tengo algo de tiempo siguiendo a Medvede. Creo que estas son las declaraciones más fuertes, más duras, que ha lanzado en los últimos tiempos. Más, permítame la expresión, amenazantes. ¿Por qué? Porque la Federación está llegando a un punto de no retorno. Y es lo que lo están empujando el títere, el abuelo, el G7, Unión Europea y todo Occidente. Empujándolo, empujándolo hasta que quiebre la paciencia. Se están quedando sin paciencia los rusos. Y esto es muy peligroso, muy peligroso. Que lo diga, el top 3 en la línea de mando de peso institucional de la Federación. No lo está diciendo porque él es alegre. Esto está hablado. Esto está hablado. Cuidado. Estamos pisando terreno minado. Pero atención, estas declaraciones de Medvede, cuidado, hay que ponerla allí en contexto. Vamos a dejarlo hasta aquí, espero comentarios. Muchas gracias. Hasta la próxima.